Y ya sé que no me van a creer, pero también me dijo que la mamá, la, pues su abuela, la abuela, la abuela de mi papá encontró un tesoro, mamón, no seas mamón, tenía un perro que encontró un puto tesoro y bien pilas, güey, lo usó para invertir en el tianguis de Obregón, ah no, de Navojo, wow, no sé dónde, y hasta el día de hoy ahí están sus dos puestos, mamón. Son pinches mamadas alucines que pasan en mi familia, güey, no es mamada, güey, sí encontró un tesorillo acá, unas monedas, ay, tampoco encontró un cofre acá lleno de monedas, sino, ah, creo que una bolsa llena de monedas, una mamada así, tenían un perro acá, y pues lo encontró y lo invirtió en unos puestos del tianguis y hasta el día de hoy siguen, y ese, y ese dinero compró una cantina también. ¡Qué ridículo, de verdad! ¡No, es real, es real! Compró una cantina, ese dinero que donde trabajaba mi papá y, y también me contó que una vez llegó como un arquillo o así, mira, un story time de volada para que vean lo chat que es mi papá, güey, me contó una historia que él y su primo trabajaban en una cantina, y una vez llegó un pinche narquillo así todo pedo, ¡Hijo, a ver, sírvame una pinche! ¿Cómo se llaman esas botellas gigantes, güey? Ya sé que me desvíe, pero está funny la historia, ¿cómo se llaman las botellas grandes así de cheve? ¡Son mamadas! Una caguama, Simón, llegó y dijo, a ver, denme una pinche caguama, ya sé, dijo, denme, ¡hijo! Es que llegó, llegó un pinche narquillo con una pistola acá, y andaba bien pedijo, a ver, sírvame una pinche caguama, y, ¡hey, Warson, gracias! ¡Woo! Y el primo de mi papá le dijo, ¡pero señor, ya no tenemos! ¡Oh, por favor! Y luego sacó una pistola y dijo, no, pues a ver cómo le hacen a la b**** que caguama, y que se sentó a esperarla, y que mi papá y su primo así bien desesperados empezaron a agarrar como sobras de demás cheve, y la juntaron en una caguama, pero llegó a la mitad, y luego mi papá la empezó a miar. Y luego mi papá la mió a la b**** para que llegara a tope, y se la dieron así, güey, a la b****. La dieron y el vato, ¡ah, no que no había, pues! ¡No que no había! A la b****, güey, qué huevotes, no la chingues. No, pues, estuvo cabr***, alucinó, mi papá no echa mentiras, bro, yo lo conozco, yo lo conozco, no tiene necesidad de mentir, bro, fake, falso, real, 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 era el XR. ¡Ah! ¡Pinche mitote! ¡Ah, es una pinche anécdota que tiene a la ver... Hay cosas que solo pasan en pueblo de gente moren... ¡Sí, la neta sí, güey! ¡Absurdo, faque! Bueno, crean lo que quieran, a mí me vale, güey. Yo ya conté, yo ya conté el legado de mi padre, yo hice mi trabajo. ¡Ahora!